Hola chicos, soy rojo y estoy con Febi, lichisimón, ya comenzamos la partida ¡Cuidado! Y lo matan Me lo he quitado, aunque me he matado, me he matado, me he matado, me he matado Me tiran coches, estoy a punto de morirme, me tiran locas, me lo maté, 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 me lo maté Oye, si, si, si te dijeron que te dijeron Tengo otro acá, tengo otro acá, tengo el último del squad, tenía el último del squad, dale chicos, tengo el último del squad que me va a rematar un pudo alto o el loot, no, son los dos últimos del squad ¿Viste? Dale, mira, 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 tiene solo el lanzacohetes, tiene solo el lanzacohetes, voy a lanzar nada más Sí, vos anda a curar, anda a curarlo, anda a curar la xibón, vamos a ver si me pego en el arco ¡Corre! 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 Tengo robo de luz un montón de... 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 cosas de balas... con la ancha ahí el que no tengo es vida ah, está bien te recibís hasta la ancha pero con la ancha vale, vení yo sigo yo sigo yo tengo ganas yo tengo ganas yo tengo ganas yo te doy, yo te doy, yo te doy ¡GENTE! ¡Que te me matan! me matan me matan seguí, seguí hay gente que me matan, venga hay gente que me matan a ver a ver hay gente ahí acá... acá hay pay de verdura acá se fueron bueno acá hay lanzacavetes elitas Eh, chicos, creo que necesitamos hacer rocker ride Obvio Oh, no, 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 tenemos una lanza Ustedes solo querían hacer rocker ride No, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero 30 de vida, 30 de vida, 30 de vida 30 de vida, 30 de vida 30 de vida 30 de vida 30 de vida Sinceramente soy el que más tiene que sobrevivir de acá Porque soy más pro con el lanzacadetes Yo estoy bien, estoy bien No quiero, o no quiero presumir Pero soy el más pro con el lanzacadetes Sí, yo Sí, sí Yo en el lanzacadetes No sé si tengo suerte o qué O me mato, mato ¡Gente! No, acá no sabía Pero vengan Casi me quedaron a dar caso Ojo, no, acá no Ojo, ojo 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 Disparenle a Simón Disparenle a Simón Porque quizás el chabón está cerca de Simón No, acá no, se lo veo Disparenle a Simón No, acá no, se lo veo Me encanta la banana ahí nadando Yo cubro a Segui y vas a Rocco Me encanta los ojos cerrados con la... ¡Jurame! ¡Jurame, Simón! ¡Dale, curale a Rocco! ¡Denido! ¡Para que yo te reviví! ¡Y para que lo revivas a Rocco! ¡No! ¡Eh! ¡La fogata, la fogata! ¡La fogata, la fogata! ¡Tira la mierda, la fogata! ¡Tira la mierda, la fogata! ¡Eh! ¡Vamos a morir! ¡Déjenme en la plataforma de empato! ¡Mejor, dale! ¡No, toma en empato! Yo me voy en la plataforma de empato, Dios ¡Dale! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, bro! ¡Sorry por lo que les hicimos! ¡No, bye, bye, Simón! Yo sigo con Sebi ¿En serio? Sí Todos tenemos... ¡Eh, eh, eh! ¡Desde la nada me caí del paraguas! ¡Me caí del paraguas! ¡Me paro con el paraguas! ¡Me caí, pero no me hice daño en el caída! ¡Yo conmelo! ¡Yo no! ¡Yo estoy peleando! ¡Chicos! ¡Yo estoy peleando! ¡No me da con Simón a pelear! ¡Yo con el Sebi estamos acá tranquillos! ¡Bros, ayuden! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy contra un escuadro, bro! Sebi, también que estoy llegando ¡No puedo! ¡No tengo más plataforma de impacto! ¡Ese, compa, ya está muerto! ¡No muere! ¡No! ¡Chicos, son altos ratas! ¡Porque no tengo cosas, vaga! ¡Son re ratas ustedes! ¡No! ¡Estaba al lado de un chabón! ¡Si lo destruía alto! ¡Ah, no! ¡No tenía más! ¡No tenía más! ¡Porque revivía Simón! ¡Y me robó como 500 de más! ¡Sí! ¡Me robaste un montón! ¡No, mira! ¡Simón tiene! ¡No, me robaste esos! ¡Esos 200 de piedra! ¡Y esos 300 de metal! ¡Me los robaste! ¡Esos 200 de piedra! ¡Y esos 300 de metal! ¡Me los robaste! ¿Por qué no te tomás una venda? ¡Papos! ¡Si estás de 72 de vida! ¡Sí! ¡Qué maltorra! ¡Gente! ¡Ah, no! ¡Gente! ¡Gente! Bueno, porque le diste dos a Simón Y además que estamos en la izquierda No, eso es mío, dale Simón, eso es mío Oh, cierto Fugato, fugato, fugato No lo aprendo todavía, no lo aprendo todavía No lo aprendo todavía, no lo aprendo No lo aprendo, no lo aprendo Fugato, fugato, fugato Ahora sí Pónganse arriba de la fogata y les da más vida Qué roida después, dale, reviven Bueno, no sé ¿Qué? No Vamos ¿Qué hago yo? Es hora de ganar de impulso ¿Yo? Sí La puedo jugar para escaparme Para escaparme Y yo la escapo, ¿para qué no te sirve? Para escaparme, croc O para ir a la guerra, croc No, di No, di No, ni mal a nadie Por eso que tiran los cohetazos Y se va con granadas de impulso Yo tengo una Y bueno, te bajas la granada de impulso Seis Tres menos nueve Tres menos nueve es siete Pero vos decís que sabes más que roco en matemática Tres menos nueve es siete ¡Ah, no! Lo peor que dijo Tres menos nueve No, no Es verdad Es nueve menos tres Nueve menos tres Primero dijiste mal en la revista Y segundo El resultado también lo dijiste mal Nueve Tres menos nueve Da menos seis Y aquí ve Ahí tengo otra respuesta Estamos tirando los cohetazos Uchiii 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 Cuidado Cuidado Uchiii Uchiii Que sobreviven No como vos Uchiii 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 Por eso Por eso A mi también el chobón me hacía el hack Y... Dale, dale, dale Sevi Tira una arma Sevi Tira una arma Sevi Tira una arma Sevi Tira una arma No No, quedan tres Crack Para que vos no estás Uch, no, rojo Rojo No, rojo Dispara Dispara con la... No cambies Y vuelvas a cambiar Dispara y así Y vas a... Infinitamente ¿Por qué va? Sí, ahí tenés materiales ¿Qué materiales? No, pone piedra para... Para poner... Para protegernos No te gastes la madera Es como en el Minecraft No te gastes la madera No, sí, tiene bastante madera Ponla por ahí Dale, ponela, ponela a recitar Dale, ponela Ponela a recitar Dale, ponela a recitar Dale, ponela a recitar Como lo dice Roto Revivila 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 No, me mataste a otro Son tres contra dos Que estamos en los últimos Ah bueno hay que ser... Hay que ser capo Simón No, no, primero que equivocas En esa ropa... No, no, primero te equivocas En esa ropa de oro Me maté a uno Me maté a uno Me maté a uno Me maté a uno No, no, me lo he majado No, no me lo he majado Ante otro, me lo he majado otro solo que la 1 viste que el lance de granada antes parecía más largo pero ahora estaba re bueno, pega solo Chile asegurada, con el lance de granada, Chile asegurada hay una lata anda con la granada de impulso culpate contra, más o menos contra las paredes de la montaña y me mata los dos de uno jaja, te voy a decir que? que marga no, 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 no que era lo que daba ese que era lo que daba ese se indudió que no te mataste la última yo me tuve que matar a dos viste que el lance de granada revienta nos matamos, pero tres yo ahora vayamos a platform yo no te olvido por hoy, chao yo 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 yo